Muchísimas gracias por la oportunidad, en primer lugar al Colegio de Abogados de Rosario y a la Presidenta y Vicepresidenta del Instituto de Derecho Aeronáutico y Espacial de tan prestigioso colegio por el espacio y por la oportunidad para poder comentarles lo que estuvimos realizando el pasado 1 de julio de 2024 en las jornadas habituales del Instituto de Derecho Aeronáutico y Espacial. Mi nombre es Guadalupe Hidalgo, yo soy abogada, especialista en Derecho Aeronáutico, Espacial y Aeroportuario y en esta oportunidad tuve la posibilidad de comentarle a una audiencia muy prestigiosa que convoca el Instituto sobre un trabajo de investigación que tuve la posibilidad de realizar y que salió publicado en la revista Jury y Cala Ley en el suplemento de Innovación y Derecho. Se trata sobre la aviación 4.0 y las nuevas tecnologías en el ámbito aerocomercial, la infraestructura aeronáutica y los diseños de aeronaves. En esta oportunidad les presenté varios conceptos muy novedosos que están en auge y que se vinculan con esta era digital que estamos viviendo. Esta era digital 4.0 plantea nuevos desafíos a nosotros como abogados, tanto en la praxis jurídica como así también a la hora de reglamentar estas nuevas tecnologías e innovaciones que van a surgir. Esto hace que los paradigmas que teníamos se caigan y haya que pensar a la profesión y al vínculo entre las personas de otra manera. Bueno, es por eso que estuvimos comentando y charlando sobre conceptos por ejemplo como el blockchain, los smart contracts, la tecnología de las cosas o el internet de las cosas y también otros conceptos numerosos como por ejemplo los G-Bots, la inteligencia artificial y todos los beneficios que estos traen al ser humano en la vida cotidiana y como trae muchos beneficios en la vida cotidiana, ¿por qué no también verlos aplicados en el ámbito aerocomercial y del turismo? Entonces estuvimos charlando los impactos que esta nueva tecnología va a tener en los vínculos jurídicos que surgen cuando una persona aborda un vuelo, qué beneficios tiene a partir de la inteligencia artificial y el internet de las cosas que le permite realizar conexiones con todos sus dispositivos y manejar de esta manera, por ejemplo, la luz de su asiento, reclinarlo, llamar al tripulante de cabina poder utilizar todos los beneficios que brinda la nube en cuanto a entretenimiento y demás. También vimos unos nuevos dispositivos que se le pueden colocar al equipaje para realizar un seguimiento a partir del posicionamiento satelital. En cuanto a la infraestructura aeronáutica estuvimos hablando de todos los beneficios que tienen los nuevos diseños de las terminales aeroportuarias que los vuelven más sustentables, el tratamiento de los efluentes, energía solar, una mejor distribución del espacio indicaciones mucho más intuitivas para los pasajeros, también hablamos que hay algunos terminales que tienen vehículos autónomos que permiten el traslado de pasajeros de una terminal a otra o inclusive desde la terminal aeroportuaria a el nodo urbano más cercano. También hablamos de robots que poseen compañías aéreas que permiten darle información al pasajero en cuanto a su estado de vuelo, realizar todo lo que es el check-in para poder abordar el avión, como así también hasta trasladar el equipaje hasta la sala de embarque. En cuanto a la utilización de las tecnologías por parte de las compañías aéreas, vimos cómo ya se están utilizando las criptomonedas como forma de pago o para el pago de la compra de pasajes. Es una posibilidad que muchas compañías, como por ejemplo Norweyan, están habilitando a sus clientes a realizar. Pero lo más novedoso y lo que más cerca tenemos aquí en Argentina es la compañía Flybond que ya ha alargado los tickets 3.0 que permite la posibilidad de transferir, inclusive hasta vender o revender o subastar un pasaje de una persona. Algo totalmente no pensado para los especialistas aeronáuticos que se pudiera hacer, porque justamente los pasajes son personales y eran intransferibles por cuestiones de seguridad. Hoy a raíz de la existencia de una tecnología blockchain es posible que se pueda realizar ese tipo de operaciones. Finalmente estuvimos hablando sobre el diseño de las aeronaves y cómo impactan estas nuevas tecnologías en el diseño de las aeronaves. Que esto siempre tiene que velar por cumplir con los estándares que establece el OASI en cuanto a seguridad operacional. No se puede perder de vista ese norte y todas las nuevas tecnologías tienen que ser probadas, homologadas y certificadas. Y una vez que se logre eso, recién ahí serán posibles de ser utilizadas en la industria. Esto por supuesto genera mucho costo, genera mucho tiempo hasta su aplicación, lo que también conlleva a que muchas de estas innovaciones se vuelvan obsoletas o surja una tecnología mucho más de avanzada que ya su aplicación, digamos, se torna totalmente abstracta. Y hay que comenzar de vuelta con ese proceso. Pero no perder de vista, insisto, en la certificación y la utilización de estas tecnologías que cumplen con los estándares de seguridad del OASI. Vimos, hablamos también de las aeronaves a hidrógeno y toda la modificación que se debe hacer en el diseño de las aeronaves para que esto sea viable. También hablamos de las baterías de litio y el problema, ya que son vistas como mercancías peligrosas, pero a la vez las compañías o los fabricantes ya están viendo la posibilidad de lanzar aviones eléctricos a batería de litio. Entonces, ¿qué impacto tiene este en la seguridad operacional y qué impacto tienen las baterías de litio también en el medio ambiente en cuanto a la explotación del mineral, como así también una vez que ya quedan en desuso, qué se hace o qué tratamiento hay con esas baterías para que no sean contaminantes. Bueno, en resumen, estos han sido algunos de los temas que estuvimos desarrollando. Espero que haya sido de mucho interés para la audiencia y espero nuevamente que nos volvamos a encontrar a través del Colegio de Abogados. Desde ya, muchas gracias para todos. Gracias. 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 Gracias.